Música Las ventajas para Castilla y León son evidentes. En primer lugar, porque se trata de un préstamo a un plazo largo, a 15 años, que hoy en día es difícil conseguirlos a ese plazo. En segundo lugar, por el tipo de interés. Es un tipo de interés muy barato. Para que se hagan una idea, es el Euribor 6 meses más 0,98 puntos, es decir, más 0,98, bueno, y traducido al momento presente, supone un tipo de interés del 1,3%. Es variable y, por lo tanto, variará a lo largo de la vida del préstamo dependiendo del Euribor. La cuantía es muy importante, son 100 millones de euros y, por lo tanto, como digo, es un préstamo muy ventajoso para Castilla y León y para sus ciudadanos. No es sencillo, no lo conceden a todas las instituciones y nosotros llevamos trabajando en este préstamo más de un año. Exigen mucha documentación y, sobre todo, exigen que la comunidad sea una comunidad solvente. Y, por lo tanto, como digo, llevamos mucho tiempo, no se les da a todo el mundo y se nos ha dado a Castilla y León porque somos una comunidad solvente. Pues vamos a financiar estaciones depuradoras de agua, vamos a financiar potabilizadoras y, sobre todo, prevención de incendios. Esto es una de las cuestiones, este paquete de cuestiones medioambientales, son una rama que financia el Banco del Consejo de Europa y son políticas muy importantes para nuestra comunidad, las políticas medioambientales, porque suponen desarrollo territorial y, sobre todo, suponen tener un medioambiente de calidad. Bueno, las condiciones para podernos financiar, en principio, los números de la comunidad, esa es la principal condición, porque demuestran la capacidad que tenemos para devolver este tipo de préstamos y la principal condición que ponen es la condición financiera, así que seamos una comunidad que tengamos unos números aceptables, unos números buenos, como es el caso de Castilla y León. Y la segunda condición que ponen es que este tipo de... que se destinen, que el destino de este préstamo, pues sea un destino para mejora, en este caso, de la calidad ambiental, de la calidad de nuestro medioambiente tan importante en nuestra comunidad, es una comunidad con un medioambiente mejor que otros muchos lugares de Europa, en este caso, y es una de las condiciones y de los requisitos para su financiación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!